Bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es Yudelis por si no me conocen y yo super feliz de tenerlos una vez más aquí en el canal Antes que todo te invito a que te suscribas, me dejes tu like y comentes que otro video quieres ver por aquí El día de hoy les traje un video super super interesante, el cual consiste en maquillarme en solo 5 minutos El cual voy a recrear un look super express para todas mis chicas que necesitan un maquillaje así de todos los días Y bueno, sin más nada que hablar voy a empezar con este video Así que lo primero que voy a hacer es ponerme esta cremita que sirve para antes del maquillaje El cual aumenta la cara Y bueno, el próximo paso que haré es hacerme las cejas La cual estaré usando mi tradicional pomada Que es la cera del lápiz que uso negro Así que vamos a ver El otro paso es Es que vamos a corregir nuestras cejas un poquito Y super express Porque estamos cortito de tiempo Bueno, después de terminar con las cejas Lo que vamos a proceder a hacer Es coger la sombra En este caso utilizar una sombra super clarita Pero marrón Así que vamos allá Ya después de terminar con el color Ahora nos vamos a poner un tono clarito Aquí como para sonrear y dar más lows a nuestro make up Ya después que nos pusimos el maquillaje en los ojos Vamos a proseguir con el corrector ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de corregirnos Pasamos ahora a ponerlos la base ¡Suscríbete al canal! 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 Y bien, para continuar Nos ponemos el pintalabio y bueno finalmente se quedó nuestro look de 5 minutos, espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar las notificaciones y dejarme un comentario que les pareció y que otro video quieran ver por aquí así que nos vemos hasta un próximo video